Aprovechando la pausa del torneo de apertura, el plantel de Cerro Porteño trabajó en el aspecto físico este miércoles con un recondicionamiento físico, un mes después de iniciar el campeonato y la Copa Libertadores de América. La seguidilla de partidos generó un pequeño desgaste físico, razón por la cual la plantilla realizó trabajos para la puesta a punto, para una vez que se reanude el primer campeonato del año. Es difícil el momento porque en los dos torneos no arrancamos como debíamos y obviamente en el momento es difícil por todo lo que significaba para nosotros arrancar de la mejor manera. Frondoso plantel posee Francisco Arce entre los que se encuentran una decena de juveniles, quienes tendrán su oportunidad de poder demostrar sus virtudes en primera división. Claro que sí, el profe le agradezco por la confianza que me da, le da la confianza a todos mis compañeros, es muy buen técnico y creo que le da la oportunidad a todos. Por el momento César Benítez y Jorge Rojas son los que aún no pueden entrenar normalmente con el resto de sus compañeros, ya que ambos se recuperan de sus respectivas dolencias. ¿Cómo tomas el hecho de que salga alguna plantilla el sueldo, el salario de ustedes, Julio? La verdad es que una irresponsabilidad de gente que ha hecho eso, ¿verdad? Sin duda hay gente que está queriendo hacer maldad a este grupo de trabajos que salganos. Tampoco nadie salió a afirmarlo, a desmentir nosotros, nada más. Somos conscientes de que algo ha hecho con pura maldad, sabiendo que la situación no es buena, tenaremos las medidas que sean correspondientes para buscar los responsables de esta situación, ¿verdad? Porque ahora puede venir esto, otro día puede salir otra cosa, la cual puede perjudicar a cualquier persona, a cualquier jugador en este medio, ¿verdad? Al estar el grupo tocado con todo este momento, hay gente que está queriendo hacer maldad de otro lado, así que de ese lado nosotros trataremos de proteger al grupo y los intereses de cada uno, viendo el camino correcto. Que llegan a una estancia de violencia yo creo que no se justifica, ¿verdad? Así que ojalá que esto no vuelva a ocurrir porque ante todo detrás de un jugador hay una familia que siempre está detrás de ello y personas que también sufren con este momento, ¿verdad? Y también nosotros entendemos al hincha de que no es el momento ideal de lo que estamos pasando, ¿verdad? Pero tampoco que se vuelva a ocurrir una estancia de violencia realmente sería algo grave y ojalá que no vuelva a ocurrir por bien de todos. Con imágenes de Fernando Altamirano informó Gustavo Montero para ABC TV.